La lucha continúa La guerra financiada por el narcotráfico Mi país pasa por un momento trágico Para estabilidad decretada Guerra tangible ocasionada promocionada por los insensibles Y se incrementa en la forma radical de injusticia Los alzados en armas fortalecen sus milicias Son muchos los territorios robados por los violentos Y muchos los campesinos que por sus tierras han muerto Acepto, como presidente de Colombia La responsabilidad que corresponde al Estado colombiano Por la acción u omisión de servidores públicos En la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo Gracias por vernos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video